¡Arrancamos! Bueno, es una experiencia muy bonita poder estar a pie de campo, me siento increíble poder tener a los jugadores aquí justo a mi lado. Espectacular, estar aquí con todos los jugadores y en este estadio hoy un partido grande y la liga y nissan, es que esto ha sido una cosa de sorpresa para mí. Esto es una experiencia única, inolvidable. ¡Gracias! ¡Gracias!